¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Antes de empezar este video recuerden que yo tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos donde ustedes pueden aprender lo que quieran, batería, piano, bajo, aprender a cantar y muchas otras cosas más. Así que abajo en la descripción les voy a dejar un link para que vayan, se inscriban y pueden recibir su primera clase gratuita. Así que vayan al link que está en los comentarios o en la descripción y allá nos vemos. Y obviamente no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales, darle like a este video, compartirlo y ahora sí vamos a hablar de algo muy importante. Y sí, en este video vamos a hablar sobre el Tallback. ¿Qué es el Tallback? En este caso en algunas bandas, en algunas iglesias, en algunos lugares, el Tallback es alguien de la banda que tiene un micrófono, ¿verdad? Que le está hablando a la banda, pero obviamente el escenario, la iglesia o las personas no escuchan, solamente se escucha internamente. Se usa para la persona que está tal vez dirigiendo la banda, se comunique con los músicos adentro si de pronto va a haber algo. En esta oportunidad, en este concierto con Kev, la primera vez que yo usé el Tallback junto con Kev Miranda y la banda. Les quiero contar mi experiencia y les quiero contar sobre mi opinión sobre el Tallback, porque a veces hay una mala información del Tallback o más que una mala información es un mal uso del Tallback. Entonces, bueno, aquí les quiero compartir con mi experiencia y el cómo me parece la manera correcta, adecuada de poder usarlo. Y si ustedes tienen la oportunidad de usarlo, pues muy chévere. Entonces, bueno, realmente en la banda de Kev, el que siempre usaba el Tallback era el bajista que era David. El caso es que en esta oportunidad él no nos pudo acompañar y pues preguntaron que quién lo llevaba y yo dije yo llevo el Tallback, o sea, me puse el A10. Yo dije me pongo el Tallback, yo lo hago. Obviamente, tener la responsabilidad de tener el Tallback es saberse al derecho al revés las canciones. Es como lo ideal, ¿sí? O sea, saber la forma, los cortes, absolutamente todo. Resulta que, bueno, todos en la banda, obviamente todos somos músicos, todos tocamos con diferentes personas, tocamos en nuestras iglesias y pues llevamos mucho tiempo tocando muchas canciones. Entonces, uno en la cabeza obviamente tiene muchísima información. Sin embargo, pues bueno, yo me puse el A10. Yo dije me voy a enfocar en estas canciones para en el Tallback poder ayudar a dirigir algunas cosas. Entonces, algo que yo hice fue hablar sobre algunos cortes, avisar sobre algunos cortes. Entonces, hubo unas partes que habíamos ensayado que eran nuevas, sin embargo, como son tan recientes, a veces, pues somos humanos, a veces se nos olvidan esas cosas. Entonces, pues bueno, yo obviamente como todo lo tenía casi full full, pues yo recordaba esas cosas para que todos obviamente pudiésemos estar como unánimes. Entonces, ese es como uno de los usos principales en los cuales a mí me gusta usar el Tallback, que es más como avisar, como que nos podamos sincronizar con algunas cosas que tal vez se nos puedan olvidar, como algunos cortes. Resulta que con que es Miranda, como tocamos reggaetón, tocamos música urbana, hay muchos cortes y esos cortes muchos son parecidos, pero no son los mismos. Entonces, ahí yo lo que hago es que aviso el corte. Obviamente, como ya obviamente nos hemos aprendido las canciones, pues ya sabemos qué tipo de corte es, pero yo aviso que viene un corte, como por si acaso, como para que no se nos olvide y que todos estemos unánimes. Como les digo, ese es como el uso ahí que le doy al Tallback. Llamo, hay una parte que, hay una canción que, bueno, es un reggaetón, y luego hicimos como un reggae, como un estilo reggae, sin secuencia, sin nada. Entonces, ahí yo les cuento para entrar a ese reggae y para que obviamente no se nos olvide, porque como les digo, eso lo ensayábamos dos, tres días antes. Entonces, es como tener pendiente eso y yo les ayudo a los chicos como para que también lo recuerden, porque como les digo, a veces se nos olvidan cosas o se nos pasan cosas. Entonces, ese es como uno de los usos del Tallback, como avisar. Obviamente, el uso del Tallback realmente no es como para aquellos que no estudian y entonces soplarle todas las notas, no. El uso del Tallback realmente es para, incluso para aquellas personas de pronto que full estudiaron todo el tema, pero de pronto una parte se les pasó, se les olvidó. Entonces, obviamente el Tallback nos ayuda, o pues se ayuda como para, hay pilas aquí, si bemol, do, re, no sé si me hago entender. Entonces, eso es uno de los usos del Tallback también, porque también hay que entender que los que estamos tocando, pues somos humanos. A veces hemos tenido esos choques mentales donde todo se olvida. A mí me ha pasado. Entonces, el Tallback ayuda a eso, avisar algunas entradas. A mí el uso del Tallback, en ese caso como director en ese momento, es como, listo, mandemos secuencia. Entonces, pum, ya ese mandar secuencia es estar pendientes, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo he estado en otras bandas en donde el que usa el Tallback, a veces no avisa nada y uno está tal vez afinando, uno dice, bueno, no me están avisando, ta, ta, puedo alcanzar a afinar y tú envían el clic de una vez. Entonces, en mi caso, a mí me gusta, sí, decir, como que listo, vamos con la otra. Vamos a esperar, ¿qué dice qué? Vamos a esperar, a ver qué, vamos a esperar el momento. Si él me dice, mandémosla, entonces la mandamos. Si no, la mando o, bueno, ahí vamos viendo. Pero entonces yo aviso en el Tallback, como que seguimos con esta, mandámosla de una, tal, pum, mandémosla. Si vamos a entender, entonces, eso es como uno de los usos del Tallback que hago en este video. Entonces, espero les ayude este video. Pero, obviamente, abajo les voy a dejar escrito como cosas que van pasando, fracciones de lo que van pasando. Y, obviamente, si tienen preguntas, abajo me las comentan y ahí vamos a estarlas resolviendo. Así que vamos ahora sí con este video del ejemplo de lo que les estoy hablando del uso del Tallback. Ahí va Montagu. Ahí fue. Bate un poquito de fuerza ahí. Bajo. Tres, cuatro. Más fuerza que yo. Batería. Tres, cuatro. Tres, cuatro. ¡Oh! 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 Ahí va. Vamos con locos y por ti. ¡Uno la parte! Cruzar, ¿cuántos locos por Jesús hay acá? ¿Cuántos locos por Jesús? Ahí va, de una, manda. No cara de loquito, sino locos por Jesús. Uno, dos, tres, cuatro. Si estás locos por Jesús, canta esta canción. Se llama lo que usted quiere. ¿Dónde están los apasionados por Jesús? Verso, tres, cuatro. Ya. Ahí están contigo a solas. Mírame, te me llevas en serio. Ya no tengo miedo. Pues aquí junto a ti nuevo soy. Y te has llevado la tristeza de mi corazón. Tres, cuatro. Me encanta sentirte así. Suelto tus besos, soy feliz. Loco, loco estoy por ti. Loco, loco estoy por ti. Porque siempre estoy. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Loco, loco. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Esa fue el calentario. know code, dice. E-oh, e-oh, e-oh. Loco estoy por ti. Porque siempre estás aquí. El final. Está bajada del piano. Ahí va. Vamos con contigo Voy a ir haciendo la armonía de contigo Bueno no sé si saben ahora Vamos a quitar la chaqueta pero Y no sé si tú lo deseas o no Pero hoy te invito a eso A que te acerques a Él Y a que puedas caminar feliz En el amor de Jesús ¿Quieres caminar con Jesús? Creo que ahí es donde mejor nos sentimos Así que puedes cantar esta canción Se llama Contigo Y también es una de mis favoritas Uno, dos, tres, cuatro Verso, tres, cuatro Cuatro Es decir, que quieres conmigo Es la única forma que puedo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y estoy solo contigo Ya no hay alguien Mi vida en la humanidad Quiero que yo te vengo a ver Que ahora No vamos a dejar de decirte canciones Si se sienta tu ritmo en mis composiciones Me amas Me amas Me levanto en contas de tu gracia Los alfueros Tres, cuatro Miras Digo aceptarlo Tres, cuatro No lo uso tan distinto a cualquier cuento Porque es tan hermoso cuando el mismo cielo Sale a nuestro encuentro Y no deja el momento a la merced del hombre Si no en un amor que al encontrado Lo dice Tres, cuatro Tu amor su poco Tu vida en el final Tres, cuatro El clima, arriba Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Para que él sepa convenir en todo lo que tu vida anhela Créeme no hay nada mejor que no haría con Dios No hay nada mejor que no haría con papá Yo te llamo a sus brazos Yo te quiero decir Te amo hijo Te perdono no importa lo que hayas hecho Yo siempre estaré contigo Yo siempre estaré en los brazos abiertos Para recibirte Otra vuelta más Una más Una más Una más Una más Una más Bajamos Aquí va el corte Aquí va el corte Ahí va Un, dos, tres, cuatro Tú me conquistaste con tantas canciones Tú me curaste todos los mal de amores Porque rápido Tú me haces a tomar para que ya no llores Yeah No me hagas en el oído Ni tanto yo y todo el mío Fueron palabras que sanan el corazón perdido Tú me haces la supe que me amas Tú me haces Tú ya no conozco noches malas Tres, cuatro Tres, cuatro Mi rock son dos Una más Final Y listo amigos Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse a este canal Y si quieren que hablemos más sobre estos temas Si tienen otras opiniones Abajo en los comentarios Pueden obviamente escribir Y ahí estamos Recuerden suscribirse a este canal Darle like Y recordar que en todo esto que estamos hablando Hay mucho que aprender Dios los bendiga Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!